Música Pues conocemos a más ratitas de Benicolab ¿A ti te hizo gracia lo de ratita? ¿Tú fuiste una de las que apoyaste este nombre? Sí ¿Y cuándo viene la mascota? No lo sé Estaréis que hacer una mascota, que eso siempre es un recuerdo Y luego os la firmáis todas Y eso se queda para un recuerdo Sí, hacerlo Es lo que ahora todas hacemos Bueno, preséntate Soy Aranza Azul Sánchez Simón ¿De qué falla? Dalqueries de Vivergar B Sector Benicolab Agrupación Benicolab Campanar Muy bien Cuéntanos, ¿cuántos años eres fallera? Desde que nací ¿Siempre de esta falla? Sí Siempre No hemos cambiado No ¿Y el nombre de los papás? Mi madre es Gloria y mi padre es Juan ¿Y hermanos? Tengo dos A ver, ¿el mayor? Isaac ¿El mediano? Yo Iván Ostras, César, estás en medio de lo peligroso, ¿verdad? Ni eres la mayor, ni eres la pequeña, pero te lleva hasta las broncas Ah ¿Y encima chica? Sí ¿Y ellos chicos? Sí ¿Cómo se lleva eso? Bien, bien ¿Se portan bien contigo? Sí ¿Te miman? Un poquito ¿Te años se han portado bien siendo tu falla mayor o han dicho vaya, vaya? Sí, se han portado bien Vaya lío que nos ha metido en el lanzamiento Se han portado bien Se han portado bien Muy bien, ¿y a qué escuela vas? A Nuestra Señora del Carmen y San Vicente de Paul ¿A qué curso? Primero de la ESO Chupao ¿A que sí? Sí Una compañera tuya nos ha dicho, con una buena organización se saca ¿Ha sido así tu año también? No Muy bien, así me gusta ¿Qué ha pasado? He suspendido Valenciano dos evaluaciones seguidas ¿Dos evaluaciones has suspendido Valenciano? ¿Y ahora al final qué? ¿Qué va a pasar? ¿O te van a hacer algún tipo de examen para ver? Yo de momento estoy feliz No, no, yo te voy a dar también feliz, me alegro ¿Pero te van a hacer algún tipo de examen o algo para recuperar o...? No lo sé Nada No lo sé O sea, que la asignatura que menos te gusta ya lo sabemos, Valenciano ¿O hay alguna más? Valenciano Solo ¿Y la qué más? Educación física Deportista Por eso nos ha pasado lo que nos ha pasado Que tenemos las rodillas más Porque juegas a fútbol Sí ¿Dónde juegas? Antes jugaba en el Paterna, pero me venían los hilos ¿Cuál es mejor equipo? ¿El mejor equipo? ¿Y de qué juegas? Deportera Ostras, ¿y cómo te caíste? Estaba jugando porque mi hermana tenía una competición Y me puse a jugar con una compañera mía de fútbol En un campo que había detrás Tenía arena, me resbalé, me caí y me hice daño No es mal que ha sido ahora, ¿verdad? Que ya hemos pasado casi todo el año fallero Te has tenido que perder un acto, pero bueno No pasa nada Y entre, claro, entrenar y eso, ¿no? ¿Cuánto tiempo tienes que estar así? Pues, más o menos, me queda más o menos una semana Ah, entonces ya no es nada Ya lo tienes ahí, dentro de nada te vemos corriendo otra vez y entrenando ¿Tienes ganas? Sí, sí ¿Te apetece ya? Sí ¿Y mascotas? Tengo una perrita Muy bien 2024 Hemos soñado y hemos sido falleras mayores infantiles Cuéntanos la experiencia Muy buenita ¿Sí? ¿No la cambias? No ¿Siempre se quedará en tu memoria el 2024? Sí Cuéntanos ¿Cómo te ha ido? ¿Lo que más te ha gustado? Todo me ha gustado ¿Pero algún acto así que a lo mejor te haya hecho más gracia? Mi presentación ¿Sí? ¿Fue un día especial? Sí ¿Y quién ha hecho la falla? Paco Fuentes ¿Y de qué iba la falla? Se llamaba la princesa Promesa ¿Sí? ¿Te acuerdas cómo era? Tenía animales ¿Te gustan a ti mucho los animales? ¿Por eso la hicieron a Nocei? No, no sé Bueno, no sé ¿No? Bueno, ¿y quién te ha hecho los trajes? El de la proclamación me lo hizo Esther Y el de la presentación me lo hizo María José Monsei Muy bien ¿Y quién te ha peinado? La novia de mi hermano mayor ¿Cómo se llama? Vamos a nombrarla ¿Cómo? Yasmina Porque con el pelo rizado cuesta más Pelo rizado, ¿verdad? Cuesta más de hacerlo Sí Te lo tienen que mojar Pero bien Ponerte más gomina Etcétera, etcétera Sí ¿Te lo dejaba perfecto? Sí Muy bien ¿Tu comida favorita, Anzanzú? Los macarrones con tomate ¿Con tomate? ¿Sin tomate? ¿Con queso? ¿Sin queso? ¿Al horno? ¿Sin horno? Depende del día con queso ¿Cómo que depende del día? Sí No lo entiendo Pues si vengo y tengo tiempo me pongo queso Si no, sin queso Ah, según, claro Si tienes que ir a otra actividad o lo que sea Si te da tiempo le... Bueno, pero el queso por encima tampoco pierdes tanto, ¿no? Ya, pero... Ni un segundo se pierde tirando ahí el queso encima, ¿eh? Ni un segundo Ya lo sé ¿Una serie o una película? Pues no sabría decirte, de verdad ¿O que te venga a la mente? O un cantante o un grupo, venga, va Pues tampoco sabría decirte ¿Y una canción? Tampoco sabría decirte ¡Oh! Esta pasa palabra rápido Pasa palabra, pasa palabra, pasa palabra Venga, va, continuamos ¿Serio o película? ¿No? No ¿Cantante o grupo? Tampoco ¿Canción? Tampoco ¿Algo que te guste cantar? Tampoco ¿Para que nos cantaras algo, por lo menos? No, yo cantando El fútbol ya es suficiente Sí ¿Cantante nada? No ¿Dónde vas a...? Sueña, ¿dónde te gustaría viajar? O dírenoslo, venga Yo voy a intentando ir a Disney ¿Estás intentando ir a Disney? Sí ¿Y qué pasa que no lleves a Disney? Pues lo de las fallas Bueno, va, ¿el año que viene? No ¿Pero has ido alguna vez ya? No No te lo pierdas Aunque tardes un montón de años en ir No me lo pierdas ¿Ves? ¿Ves? Te lo digo yo Yo vuelvo ya a volver A ver si me gustó que vuelvo otra vez ¿Va en serio? ¿Y dónde vamos a viajar? A Disney ya no nos da tiempo Pues no lo sé ¿Dónde te voy? A lo mejor me quedo en mi casa Ah, tan tranquila Vacaciones son para eso Pero estar tranquila, relajada Te puedes ir a la playa, a la montaña Aquí tenemos de todo, ¿verdad? Sí Puedes hacer excursiones No hay ningún problema ¿Convence a esos niños de que se apunten a tu falla? Hacemos un montón de actividades Y siempre te van a aceptar O sea, que vaya quien vaya Bienvenido va a ser Sí ¿Y quién vamos a agradecer? Agradece a toda esa gente Mira la cámara y agradece Toda esa gente que me ha apoyado Yasmina que me ha peinado Mi madre Y a mis hermanos también ¿Y al papá no? Al papá también Ah, porque me dicen ya a mis hermanos Y ya, no, eso Pues nada, despídete Adiós Hasta luego Pues eso ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!